Lo cierto, si usted en estos días le pega duro a la comida mexicana, los nutriólogos recomiendan moderarse con porciones para no excederse en grasas que puedan afectar la salud de manera particular. Esta es una temporada de mucha cocina con manteca. Y entonces, sí, finalmente hay que bajarle un poquito a las grasas porque la manteca puede llegar a generar estragos. Pero miren nada más qué chalupas, qué cosa tan maravillosa, puede llegar a generar estragos. No nada más en el estómago, sino en el sistema cardiovascular. Consumimos, ahora si balanceada la alimentación y comemos exceso de grasa, incluimos lo que es el alcohol, el alcohol al final de cuentas va a ser un azúcar. Sí podemos consumir los alimentos, pero hay que moderar.